hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos el nuevo logo de la marca mazda es el con el que se suma a la tendencia de la industria automotriz y bueno por el momento sólo se mostraron en una solicitud de registro pero en una época en que los emblemas tridimensionales y metalizados ya no se llevan no extraña ver a la marca automotriz japonesa continuar el camino del minimalismo y bueno a alguien le convence bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos mazda lleva mucho tiempo emprendiendo un largo camino hasta cubrir de hasta subir de categoría y bueno desde los coches juveniles y desde desenfadados de antaño hasta un porto 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 portafolio actual con un producto mucho más elegante por dentro y por fuera que capaz de jugar sin reparos frente a lo mejor del cemento premium con modelos como por ejemplo el cx 80 y bueno ahora está renovada ahora está renovada imagen corporativa de marca que también afecta desde hace mucho tiempo a la tipografía de su nombre se suma a de su nombre se suma al rediseño que hicieron principal el emblema de la marca su famoso logo con la letra m en forma de alas dentro de un círculo y bueno por el momento este logotipo este logo se se mostró en una solicitud de registro de japón pero no se aleja mucho de lo que ya lleva mucho tiempo siendo una tendencia imparable en la industria automotriz en general en cualquier gran empresa durante la actual década y finales de la anterior y bueno para sorpresa de pocos el nuevo logotipo de la marca mazda apuesta por un estilo más minimalista bidimensional y en blanco y negro dejando atrás como tantos otros fabricantes automotrices el emblema cromado y con un marcado relieve que llevaban portando sus automóviles sus coches desde hace muchas décadas pero existen más cambios la famosa m interior ahora es más angular y menos fluida mientras que el anillo que rodea la que la rodea ahora es más circular que anteriormente donde era un poco más achata achatado y bueno sigue siendo un emblema perfectamente identificable con mazda pero con un estilo mucho más minimalista y adaptado a los tiempos de hoy en día y bueno bueno lo curioso es que es posible que se haya visto antes este nuevo logotipo este nuevo logo sin haberse dado cuenta y bueno el nuevo logo de el nuevo logo de se parece mucho al que llevaba en su parte frontal el mazda arata concept que la marca automotriz japonesa presentó ya en el reciente mes de abril en pekín en china y bueno al llevar un emblema iluminado posiblemente fuera más difícil de notar que era un emblema renovado pero comparándolo con el nuevo lo cierto que parece encajar perfectamente bueno otra posibilidad que no se debería escartar es que se trate de un logo exclusivo para china donde mazda hoy en día posee una joyeventure con el fabricante automotriz local changan y bueno en todo caso en todo caso queda claro que el mundo del branding en las grandes empresas lleva mucho tiempo marcando una tendencia hacia un nuevo estilo y aunque mazda ya probó ya dio pasos hacia él mazda es hoy en día una de las últimas marcas automotrices que mantiene un poco cromado y tridimensional en su parte frontal y así que no sería nada extraño verlo evolucionando en sus futuros coches en su futuro automóvil y bueno el logo actual de mazda lleva presente desde 1997 cuando se le dejó de la de esa de ese emblema con un signo dentro de un óvalo que identificó a la marca durante los años 1990 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno